La ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que durante el horario del apagón de este miércoles 18 de septiembre habrá, precisamente lo que estábamos conversando, toque de queda a nivel nacional y que los elementos de las fuerzas del orden se van a desplegar para ejecutar operativos. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Debido al apagón nacional de ocho horas, que regirá desde las 10 de la noche del miércoles 18 de septiembre hasta las seis de la mañana del jueves 19, la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que habrá toque de queda para resguardar a la ciudadanía. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. Palencia no dio mayores detalles sobre las condiciones del toque de queda, pues será el presidente quien lo detalle en un decreto. Pero indicó que elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas estarán desplegados por todo el país. Tienen ya operativos que no quisiera adelantar al detalle para la ciudadanía, pero puede saber que por lo menos en Policía Nacional va a haber más de 46 mil hombres actuando listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Según el gobierno nacional, el apagón no debería afectar a entidades como hospitales y aeropuertos. Debido a esto, la operación en las terminales de Quito y Guayaquil no estarían suspendidas, mientras que el Ministerio de Educación informó de una reducción en la jornada nocturna para el 18 de septiembre. En el caso de Guayaquil, Interagua anunció que el apagón afectará la producción y distribución del líquido vital tanto en la urbe porteña como en sus parroquias rurales. Por eso sugieren a la ciudadanía que realicen el abastecimiento previo y garanticen reservas para cubrir sus necesidades del día jueves 19 de septiembre, dado que el restablecimiento del servicio de agua potable tomará tiempo adicional variable para cada sector de la ciudad. El corte de suministro de luz se realizará para efectuar un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y Redes de Distribución Eléctrica, informó Adriana Peralta.